¡Suscríbete al canal! En Lleida manejamos muy bien los neumáticos y pudimos hacer la carrera que necesitábamos. Checo, como decías, tuvisteis que apretar algo más, ¿no? Aston Martin también estaba fuerte, aunque todavía años luz vuestros. Cuando hablaste por radio con el equipo y decías si había que mantener el ritmo cuando te dijeron que tenías la vuelta rápida, ¿había cierta desconfianza hacia Max allí? ¿Es algo que tenéis que hablar quizás para que quede más claro de cara al futuro? Al final es algo que, bueno, en mi caso hay que hacer caso al equipo y confiar. Ellos tienen más información de la que tengo yo, pero creo que después de esto es algo que el equipo se tiene que replantear en cómo lo estamos manejando, porque si el equipo te da una instrucción, al final no la respetas, creo que no es lo ideal. Gracias.